Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros, a Fedea y a ti en particular por haberme invitado a inaugurar este workshop. Y, desde luego, también muchas gracias a Diego Martínez, que contactó conmigo y que nos ha dado todo tipo de facilidades para poder asistir. Con lo cual, vamos a ir a una cita obligada. Y lo cierto es que, cuando me mandasteis la agenda, me surgieron dos cuestiones. Una, que es un encuentro muy bien estructurado y muy bien organizado. Ciertamente, por dos motivos. Desde luego, por la calidad de los ponentes, que no necesito subrayarlo. Y, segundo, porque plantáis la jornada desde un punto de vista que nos gusta mucho a IREF, que es desde un punto de vista integral. Hay una tendencia a fragmentar los temas y hablar de las reglas fiscales europeas, las reglas fiscales en el ámbito nacional o las reglas fiscales en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos. Y esto tiene que tener una perspectiva integral, porque, como nos pasa en muchos otros ámbitos, el éxito del conjunto dependerá del éxito de las partes. Así que, en este primer punto, enhorabuena por la organización de este workshop con esta perspectiva. Y la segunda cuestión que me suscitó es que, dado que me gustaba esa perspectiva integradora, mi presentación, puesto que era un poco la charla inaugural, pues tenía que tener también esa perspectiva integral. Y, puesto que soy la presidenta de una institución fiscal independiente, la española, pues se me ocurrió que lo que podía es vertebrar la presentación desde el punto de vista de lo que yo creo que tienen que hacer las IFIS. Es que es ser un nexo integrador entre, precisamente, los dos marcos fiscales, el marco fiscal europeo y el marco fiscal nacional. Así que, en este segundo punto, gracias porque me ayudasteis a orientar la presentación que os traigo. Bien, yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear o lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el año 2024 es un año en el que vuelven las reglas fiscales. ¿Y qué se van a encontrar las reglas fiscales a su vuelta? Pues se van a encontrar una situación de las finanzas públicas más complicada que la que tenía antes de que se decretara la suspensión. Y esta situación más complicada se produce tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional. En el ámbito europeo, el ratio de deuda de la zona euro previsto para este año excederá del 90% y, en el caso español, la deuda española se sitúa en torno al 113%, manteniendo este diferencial de 20 puntos que teníamos antes de la crisis sanitaria con nuestros socios europeos. Y yo creo que esa senda descendente, que se dibuja al final, no debe llevarnos a un optimismo excesivo, puesto que la reducción de deuda que llevamos viendo en el último año y, desde luego, en los últimos trimestres, obedece a dos causas fundamentales. Uno, al crecimiento del PIB nominal, ampliamente animado por la inflación, y el segundo punto por la retirada de las medidas, fundamentalmente, en este momento, las medidas sanitarias y, de forma paulatina, las medidas que se han ido poniendo para hacer frente a la crisis energética y la subida de precios. Y el problema es que este nivel de deuda se produce tan elevado, se produce en un contexto de endurecimiento de las condiciones de financiación, lo que se traduce en un repunte brusco, como veis, del tipo de interés de las nuevas emisiones. Y todo ello en un contexto en el que el Banco Central Europeo ha empezado a retirar su programa de compra de activos, lo cual nos obliga a mirar a los mercados que, como sabemos, valora o penaliza la mayor o menor credibilidad y confianza en la actuación pública. Si miramos un poquito más allá, nos encontramos dos aspectos que yo quiero destacar. Uno, que hay una serie de elementos que, desde luego, suponen una presión alcista del gasto y otro, que no podemos volver al marco fiscal que ya está ampliamente superado. Respecto a las presiones por el lado del gasto, pues ya sabéis que tenemos numerosos retos sobre la mesa, por citar alguno de ellos, pues el cambio climático y transición ecológica, el reto del envejecimiento y desafíos geoestratégicos y militares que se traducen en una potencial desglobalización y, desde luego, en un compromiso de aumentar el gasto en defensa. Y, en toda esta historia, no podemos volver al marco de reglas fiscales al que se suspendió porque sabemos que está ampliamente superado. Y aquí no quiero detenerme porque todos conocemos y seguro que trataréis a lo largo de la mañana pues una serie de debilidades que se mostraban en el actual marco de reglas fiscales. Por un lado, una excesiva complejidad con muchísimas reglas que no siempre iban en la misma dirección, con una prevalencia de variables inobservables, como era el del déficit estructural, que además es objeto de revisiones continuas, lo cual hacía que la base de la supervisión fiscal no fuera lo más sólida que es deseable. Una visión de corto plazo que descansaba en el cumplimiento de unos objetivos anuales sin importar la incidencia que eso podía tener en términos de crecimiento ni la posición subyacente de las finanzas públicas y una falta de cumplimiento reiterado que no activaba nunca las medidas de corrección. Con lo cual, había un descrédito del marco fiscal que, desde luego, no favorecía la afección de los Estados miembros respecto a ese marco fiscal e incluso se planteaba que tuviera problemas de legitimidad. Y en este contexto vuelven las reglas fiscales, con además un telón de fondo que es la ejecución de un instrumento fiscal común, pero singularizado para cada uno de los países, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y que, como sabemos, en algunas de sus partidas dará lugar, tanto sus reformas como sus inversiones, a potenciales aumentos del gasto estructural que sí tendrán que ser financiados con fondos nacionales. Bien, pues en este contexto se plantea la reforma y nos falta por concretar bastantes detalles, pero hay dos hitos que yo creo que hay que tener en cuenta. Uno, las orientaciones de la Comisión de noviembre del 22 y otra, las conclusiones del Consejo de marzo del 23. A nosotros realmente hay cosas que nos gustan, muchas cosas nos gustan del nuevo marco que proponen tanto la Comisión como el Consejo. Es coincidente en muchos aspectos con un diseño que habíamos planteado en AIREF y que publicamos en un documento técnico, pero también he de decir que algunas de las conclusiones del Consejo nos suscita alguna preocupación, que también me gustaría compartir con vosotros. ¿Qué nos gustan? Pues cuatro elementos fundamentales. Que se centre en la sostenibilidad, que haya un refuerzo de la dimensión de medio plazo, que haya una única variable sobre la que descanse la supervisión y que haya un refuerzo de la apropiación nacional de las reglas. ¿Por qué nos gusta que se centre en la sostenibilidad? Porque desde luego supone una clara simplificación. Podemos establecer una correspondencia entre un instrumento, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y un solo objetivo, que es la sostenibilidad. Pero sí que es verdad que, como se le da esta orientación de medio plazo y se prevé que los planes duren varios años, permite integrar los efectos que la política fiscal pueda tener sobre el crecimiento económico y viceversa. Y también permite tener en cuenta la calidad de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque se permite modificar el plazo de los planes que tienen que presentar los países si estos contienen inversiones y reformas que tengan una incidencia positiva precisamente sobre la sostenibilidad y el crecimiento. Y todo ello sin que la política fiscal tenga que perder su función de estabilidad, puesto que se deja actuar a los estabilizadores automáticos y se prevé una cláusula de escape que habrá que definir claramente en qué supuestos puede activarse. Se abandona el corto plazismo y nos vamos hacia el medio plazo. ¿Por qué? Porque los planes pueden tener que presenten los países una duración de cuatro o siete años. Y me podréis decir, bueno, también la actualización del programa de estabilidad se presenta por cuatro años. Pero es que ahora hay un punto muy importante y es que la actualización del programa de estabilidad puede actualizarse año a año. De hecho, se actualiza año a año sin que haya una rendición de cuentas del porqué de esas desviaciones y del porqué del cambio de la senda que se plantea hacia adelante. Y ahora esa actualización anual no es posible. Con lo cual, en ese sentido, sí que se convierte en una auténtica planificación a medio plazo que, en nuestra opinión, dota de mayor estabilidad a la política fiscal. Y nosotros siempre decimos que la actuación pública tiene que restar incertidumbre y, desde luego, no añadirla. Y ello no quita para que, por supuesto, tenga que haber una supervisión anual dentro de lo que es el ciclo establecido por el semestre europeo. Los otros dos elementos que nos gustan es que la supervisión fiscal descanse sobre una única variable, que sería una especie de regla de gasto, porque se define en términos de gasto primario neto de ingresos. Y eso nos parece que supone una simplificación, acota el ámbito que a veces tenemos de inconsistencia entre los análisis de las instituciones fiscales independientes, de la comisión, incluso de los propios gobiernos, y, desde luego, mejora claramente el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque se hace pivotar sobre una variable observable y que, además, es aquella sobre la que pueden actuar más directamente los gobiernos. Y, en mi opinión, porque el establecimiento de este techo de gasto aproxima la institución del presupuesto a todo este marco de supervisión fiscal. Sabéis que muchas veces lo que hemos denunciado es esta separación tan clara entre contabilidad nacional y presupuesto y la imposibilidad de hacer casar una y otra. Y, por último, porque hay un refuerzo realmente de este ownership que hace años que tenemos sobre la mesa y esto claramente supone un refuerzo en esta apropiación por parte de los Estados miembros. Eso sí, eso no quiere decir que vaya a ser más fácil cumplir con este marco fiscal, porque, a cambio de esa mayor participación de los Estados miembros en la definición de las sendas, se exigirá un mayor compromiso político y, desde luego, se exigirá un mayor cumplimiento. De hecho, se prevé un mayor automatismo en la aplicación de las medidas de corrección. Para aquellos países que tienen problemas de sostenibilidad, la apertura del procedimiento de déficit excesivo será automática, con lo cual parece que no habrá esta discrecionalidad y esta búsqueda de argumentos que ha llevado a que, a pesar de los incumplimientos, pocas veces haya activado el procedimiento de déficit excesivo. Eso sí, esta definición de las sendas y de los planes que harán los Estados miembros se tienen que ajustar a unas directrices y a un escenario, a una trayectoria técnica planteada por la comisión y esto me recuerda un poco al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que la comisión nos dijo dónde tenía que dirigirse fundamentalmente las actuaciones, pero luego se dejaba cierto margen de discrecionalidad a los países para ir rellenando esas directrices. Pues parece que con estos planes integrales querrían emular de alguna forma a lo establecido en el plan de recuperación. Desde luego, estos son elementos que a nuestro juicio son muy positivos, pero también hemos visto con preocupación algunos de los elementos que ha puesto sobre la mesa el Consejo. El primero de ellos es que el papel que se le otorga a las instituciones fiscales independientes. La comisión, las orientaciones de la comisión habían abierto la puerta a que, además de la actuación que ya tenemos en las instituciones fiscales independientes en el ámbito de las supervisiones post, abría la puerta a que tuviéramos algo que decir en la supervisión ex ante. En dos líneas fundamentales. Una, evaluando los supuestos macroeconómicos sobre los que descansan los planes integrales que van a presentar los países. Y dos, evaluando la adecuación de ese plan para el cumplimiento del objetivo último, que es la sostenibilidad de las finanzas públicas sin descuidar el crecimiento económico y la calidad de la actuación pública. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que acabo de decir que no se va a poder actualizar año a año. Y como no se va a poder actualizar año a año, cuantos más elementos haya sobre la mesa para poder ver la adecuación de las sendas, pues yo creo que será mucho mejor. Bien, sin embargo, las conclusiones del Consejo dicen claramente que ex ante sí, es decir, tendremos que, dependiendo de las competencias que tengamos cada institución fiscal independiente, producir o avalar el escenario macroeconómico. Bueno, eso no hacía falta que nos lo dijeran, ya tenemos esa competencia y no nos aporta nada novedoso. Pero dice claramente que no deben participar las instituciones fiscales independientes en el diseño de los planes nacionales. Evidentemente, las instituciones fiscales independientes no tienen que elaborar las sendas que presenten los gobiernos y evidentemente las instituciones fiscales independientes ni dirigen ni orientan las decisiones de política económica. Faltaría más, no están en nuestro ámbito de actuación, ni nos corresponde, ni lo queremos. Pero eso no quita para que no se pueda participar. Participar puede ser poner elementos técnicos sobre la mesa, poner datos objetivos sobre la mesa, poner escenarios base, como el que acabamos de calcular, y hacer unos cálculos previos de cuál sería el ajuste necesario para poder cumplir con los requisitos que probablemente nos pongan sobre la mesa. Porque, además, es verdad que es un marco mucho más sencillo, mucho más simplificado, pero tiene elementos de complejidad, como es integrar determinados aspectos, como puede ser el envejecimiento o el cambio climático en ese escenario base, y como puede ser la realización de análisis estocásticos de la deuda. ¿Qué hay que hacer? Porque lo que nos dice el nuevo marco es que una vez que se terminen los planes integrales, ya sea a cuatro o siete años, la deuda tiene que estar situada en una senda descendente con un suficiente grado de plausibilidad. Y eso obliga a calcular probabilidades de cumplimiento de esas sendas. De hecho, en la opinión que acabamos de presentar la semana pasada, nosotros lo que hemos hecho ha sido definir un escenario base y tratar de aplicar lo que supondría este marco de reglas fiscales, asignando distintas probabilidades, un 80% de probabilidad de que la deuda iniciara esta senda descendente y que el déficit se sitúe por debajo del 3%, que es el otro requisito, y cuál sería el ajuste, asignando diferentes probabilidades. Pues esos elementos técnicos, esa capacidad de análisis, esos datos objetivos, en mi opinión, no deben perderse. Y porque, además, este marco es un marco mucho más cualitativo, que exige un mayor conocimiento de la realidad nacional. Y en ese sentido, las instituciones fiscales independientes tienen ese conocimiento o ese expertise sobre la realidad nacional y los retos y dificultades a los que los distintos países se van a enfrentar. Y por eso, no acabamos de entender que si bien no se quiere que las instituciones fiscales independientes participen en el diseño de esas sendas, se dice, sin embargo, que debe explorarse un papel más importante del Consejo Fiscal Europeo. Y yo me parece que esto puede explorarse, efectivamente, pero que hay que tener dos limitaciones importantes. que hay que aprovechar la ventaja comparativa que tenemos cada uno en el ámbito de nuestras actuaciones. Que duda cabe que el Consejo Fiscal Europeo tiene un expertise grande y una importancia y una relevancia en cuanto al análisis del tono de la política fiscal de la zona euro. Y esto lo hace con carácter exante y con carácter expost. Todos los años saca dos informes obligatorios donde analiza cuál debería ser la orientación o el tono de la política fiscal de la zona euro. Y luego, expost, lo que hace es analizar qué ha pasado y analizar también las decisiones de la comisión. Desde ese punto de vista, actúa de manera independiente y con elemento crítico respecto a las actuaciones de las instituciones europeas, por ejemplo, en cuanto a la suspensión y el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Y también habla de las instituciones fiscales independientes respecto a cuál ha sido su papel, por ejemplo, en este contexto de suspensión de reglas e incluso, algunos años, se centra en alguna institución fiscal independiente concreta. Por contra, el valor añadido o la ventaja comparativa que tenemos las instituciones fiscales independientes es el conocimiento profundo de la realidad nacional y las distintas interacciones que hay dentro de la economía doméstica. Y esto me lleva ya al otro pilar que es el marco fiscal nacional porque hablando de este expertise o este conocimiento de la realidad nacional pues que lugar no cabe duda que el caso español no es un caso fácil por la descentralización que tiene nuestra gestión y organización. Y esta descentralización obliga a que haya una corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la definición de este nuevo marco fiscal. corresponsabilidad desde dos puntos de vista fundamentales. Una, participación de todas las administraciones públicas en la definición de los objetivos y de las sendas. De igual forma que el marco fiscal europeo reconoce la distinta posición de partida y las distintas características de los Estados miembros también nuestro marco fiscal nacional tiene que reconocer esa diferenciación y por lo tanto todas tienen que participar en la definición de las sendas y en la definición de objetivos y por contra yo decía pero el marco fiscal europeo será mucho más exigente en su cumplimiento también tiene que serlo el marco fiscal nacional y dotar de un mayor automatismo la puesta en marcha de los mecanismos de prevención y corrección en caso de incumplimientos. Y aquí nuevamente yo creo que las instituciones fiscales independientes en particular AIREF puede aportar datos objetivos puede aportar capacidad técnica puede aportar elementos técnicos que ayuden a la definición de estas sendas individuales. Aquí de alguna forma nuestra ley nos otorga ya la competencia para informar el reparto horizontal de objetivos entre comunidades autónomas y esos objetivos vendrían de la mano entiendo de unas determinadas sendas de evolución de deuda pero creo que tendríamos que ir un pasito más allá porque esta competencia se ve limitada por el hecho de que no participamos en el reparto vertical de objetivos con lo cual la suma de todas las comunidades autónomas tiene ya el total fijado de antemano. Pero además venimos diciendo que no siempre lo fiamos todo a lo que pase en Europa pero desde luego nuestro marco fiscal nacional yo decía que el europeo estaba superado pero igualmente el marco fiscal nacional está ampliamente superado y tenemos puntos de mejora que ya tendríamos que haber estado trabajando en estos años de suspensión y que desde luego tendríamos que tener ya sobre la mesa. Primero igual que el marco fiscal europeo una mayor visión de medio plazo dándole el protagonismo que debe de tener la actualización del programa de estabilidad incluyendo escenarios presupuestarios plurianuales como exige la ley y que actualmente no no se acompañan a la documentación presupuestaria. Desde luego hay que revisar el sistema de fijación de objetivos y reforzar los mecanismos de coordinación de fundamentalmente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local. La regla de gasto desde luego tiene que revisarse tiene que ser objeto de una regulación y desarrollo pormenorizado que no dé lugar a interpretaciones en muchos casos perversos ya sabemos que consolida los excesos de gasto del año anterior. Hay que prestar atención al crecimiento y la calidad de las finanzas públicas y esto puede parecer un poco hueco pero lo cierto es que la ley orgánica de estabilidad reconoce un principio de eficacia y eficiencia que no está desarrollado ahí es importante que sigamos avanzando y desde luego hay que reformar el sistema de financiación autonómica y local considerar qué hacemos con los mecanismos extraordinarios de financiación y mejorar todo el proceso presupuestario. El proceso presupuestario en mi opinión va en un claro deterioro tanto en lo que se refiere al procedimiento como en lo que se refiere a su contenido. No hay escenarios plurianuales no hay ajustes de contabilidad nacional no se incluye un informe de riesgos fiscales y desde luego los indicadores de un presupuesto orientado a resultados pues no son los más adecuados. En ese sentido estamos preparando una opinión también sobre mejoras en el procedimiento presupuestario que espero que publiquemos junto con el informe de la actualización del programa de estabilidad con la finalidad de que pueda ser tenido en cuenta de cara a los próximos procesos presupuestarios. Y desde luego tendremos que tener especial atención para que no nos pase lo que nos ha pasado en el anterior marco fiscal y es que a veces las reglas fiscales nacionales no iban en la misma dirección y en este sentido la regla de gasto que se ha fijado ad hoc para el tema de las pensiones tendremos que ver cómo encaja con la regla de gasto que tenga que fijarse para el conjunto de las administraciones públicas. Y ya para terminar por todos estos motivos y terminando con el título de la presentación creo que hay que reforzar el papel de la AIREF lo cual implica deberes tanto para las administraciones públicas como para la propia AIREF. Y yo creo que hay tres ámbitos de actuación. Uno desde luego en materia de supervisión fiscal. Yo creo que aquí tenemos dos amplios márgenes de mejora. Uno nuestra intervención en la actualización del programa de estabilidad. Nosotros por ley tenemos que informar ese programa de estabilidad. no podemos hacerlo en el momento que la ley dice que es antes de su remisión a las instituciones europeas. Nosotros conocemos el programa de estabilidad al mismo tiempo que se remite a las instituciones. Y desde luego una participación más temprana en el caso del aval. Como sabéis ese aval se produce en el mes de septiembre cuando ya se van a presentar los presupuestos y eso en un contexto de normalidad entre comillas pues podría a lo mejor resultar suficiente pero ahora no es suficiente porque las condiciones cambian como sabéis de forma rápida. De manera que nosotros lo que hemos propuesto lo que hemos recomendado es que en el mes de julio cuando el gobierno presenta su informe sobre la posición de la economía española haya un pronunciamiento por parte de AIRED. ¿Por qué? Porque es el pistoletazo de salida no solo para la elaboración de los presupuestos del Estado sino para la elaboración de los presupuestos de todas las administraciones públicas incluida las comunidades autónomas. Por lo tanto lo que AIRED pueda decir a finales del mes de septiembre ya poco puede hacer en la medida en que ya las comunidades autónomas han elaborado sus presupuestos con la información del sistema de financiación que se les ha dado en el mes de julio. En materia de calidad de las finanzas públicas ¿qué tenemos que hacer? Pues no perder ritmo con los encargos del spending review desde luego hay una apuesta por la realización de evaluaciones por parte de AIRED así se recoge en el plan de recuperación transformación y resiliencia pero algo se nos pierde en el camino puesto que los encargos del spending review últimos han ido perdiendo fuelle tanto en términos cuantitativos como que han perdido también la transversalidad de las políticas que analizábamos como la sanidad como políticas activas de empleo que es donde yo creo que AIRED puede aportar más y tiene un mayor valor añadido y luego tenemos que replantearnos nuestro marco legislativo puesto que tenemos una ley que no recoge esta función que nos ha dotado de contenido de actividad y también de una estructura que tenemos que de alguna manera regular y ahí probablemente tendríamos que ver la posibilidad de que AIRED tuviera algún tipo de iniciativa respecto al nexo entre el marco fiscal europeo y nacional pues ya me he referido a ellos yo creo que aquí el conocimiento detallado de cada administración puede aportar aquí se trata de aportar también en la configuración y en los compromisos que tengan que adoptar los gobiernos y en definitiva acabo como empecé yo creo que las instituciones fiscales independientes y en particular AIRED puede tener un papel relevante en cuanto a nexo integrador entre el marco fiscal europeo y el marco fiscal nacional muchísimas gracias por vuestra atención y por invitarme a participar en estas jornadas gracias y